la va a meter Díaz, viene el centro, buen envío, segundo palo, la busca Quiroz, rebote en Silva, quiere la pelota Minio, atención, mire Sensi también, centro el segundo palo, Minio que vaciaba, señores. Ojo, eh. Tor Quiroz, viene el centro, Sánchez que alcanza a manotearla, Quiroz, tapó el arquero, rebote, recalde, en la línea, señoras y señores. Por tapar que empiece a proyectarse Alejo Antínez, se viene con la pelota de Castro, Castro que le sacaban, le estipaban de muy buena manera, Facundo Rodríguez, pelota a su largo. Tiene nuevamente Almagro, balón largo y profundo, aparece Orlando sobre la derecha, va el cuerpo a cuerpo, barre, firme Quiroz y sale jugando con muy... Tiene pendiente todavía jugar con San Martín de Tucumán. Espérame que va la bestia, domina Romero, el cruce todo pelota, viste el juez de Quiroz, es cierto. Arguello ganó, puede estar el segundo, se ve en Arguello, tocó para Vergara, hay un cierre extraordinario de Quiroz, creo que no la esperaba a Vergara. Llega de frente para maniobrar Villalba, busca el hueco y lo pone a correr a Cainelli, buen cruce de Quiroz, falta contra Quiroz. Un lado al otro, parece un pinball, trata de adueñársela Almagro, la suelta para Leal, le ala al arco, ganó, va riendo, Quiroz, le queda Sosa, que lo buscó a largo a Colazo, atención con el goleador, cara a cara con el arquero, Colazo, al piso, Quiroz para ganarle de mano. Eso era imposible cobrar, este roja, remate y un desvío, y otra vez Quiroz, no se fue, falta Quiroz. De concluir, estamos en el Juan Alberto García, pase para De La Rosa, quedó mal parado, Almirante Brown y llegó al corte, seguro, es rescato. La pelota sobre el sector derecho, señores, se viene picando una vez más, Fedele va Fedele, engancha Fedele, la pierde, este Rodríguez. Engancha es el medio y pasa, Galecto, el toque por abajo, corta otra vez Quiroz, y sale el central, viene Quiroz, lo persigue Buse, Quiroz, termina pegando finalmente, Neira, lateral para Almirante. Quiroz, rechazaba Martínez, le quedan los pies a Pérez, y Peguelé, Pérez, Peguelé, zurdo, no la podía filtrar porque aparecía justamente Quiroz. Termina recuperando la bestia Romero, por afuera se la prende el Kitu, aquí está Díaz, viene Isaluna, es para la fragata, eh, impecable cierre de Leandro Quiroz. Exactamente. Peñalba, va Peñalba, la metieron para Fedele, enganchó, la pierde Fedele. Y ahora a correr el tiburón con colazo, va a llegar el número nueve, se tira muy bien al piso Leandro Quiroz, desactiva la bomba. Se adelanta el tucumano de San Miguel, Isaluna, equivocó el pase, adentro se impone en la salida la figura de Quiroz. Tiene que jugar de primera, después cierras, no importa. Fedele va, este es Fedele, Fedele Junior, quiere por adentro, Aria quería por adentro, ahí la tela, que favorece a San Martín. Digo, ¿puedo decir algo que generalmente le gustan a los asistentes? Sí, a ver. No es acierto, porque no es fortuito, es decisión. Es decisión. Está Cávez, no se fue con él, cortaba Rodríguez, pasó bien calento, va hasta el fondo, el centro de Calixto, y se va a sacar el centro, Quiroz, atento, siendo el piso, la banda lateral. La salida, está B Langone, va Langone, Langone hasta el fondo, no va a llegar Langone, buena marca ahora del jugador Quiroz. Ahí está. Con la pelota de Germán Díaz, abre hacia la banda derecha, para que la vaya el jugador Ferrari. Y así, de a poco lo van llevando. Viene de un golpe, ¿no? En una de sus costillas. Sí, sí. No recuerdo mal. Después del partido con Temperley. Claro, y le ha costado después volver, ¿no? Le costó, estuvo algunos días. Viene en la salida Colombo, pelotazo largo. Bien de cabeza Quiroz. La tiene Sallago, la tiro larga, viene Gómez, va, va Gómez, no alcanza Gómez, va al piso, y la va sacando Quiroz, hay un nuevo lateral. Desperdición penal, con Novero, y hasta acá afuera, Evercon de la Rosa, cae Quiroz, así está de la Rosa, en la segunda, tuvo revancha Quiroz, la pelota. No pudo, Fedele, la hizo bien para el 10, la aguanta Cuevas. Sabe que no controló. Porque aquí los bancos de suplentes tapan la visión justo de esa parcela del terreno de juego del estadio de Almirante Braz. Forever ataca por los costados, tira centros, estuvo cerquita Rossi de conectar ese frentazo. Busca el 10, nos llega Almada, la termina sacando, Fenoglio, hablaron muy bien de este lateral derecho. Rosales, así lo cuenta Jordán Caliquio, viene para Bizan, Bizan con la marca encima de Quiroz, marca bien Quiroz, esto es lateral para el Bohemio. Desperdiciar un segundo, San Martín la metieron para Fedele, va Fedele, vamos a tener un buen segundo tiempo. Yo te digo que vamos a tener un gran segundo tiempo. Y ya te digo. Marinucci, saca Quiroz, le queda Marinucci, Marinucci. Quiroz, nada, dice nada, Rubítero, le pega Quiroz. Tector derecho, mantén la marca de Rodríguez, largo el envío para que vaya Portillo al piso. Quiroz para mandarla por un costado, la salida de manos será para la crema. La pide, Bizan, la pide, Bodenser encaró Marinucci, toca para Rosales, va Rosales, rebota la pelota Quiroz que fue al piso, señoras y señores, hay tiro de esquina para Tres. La pelota hacia la izquierda, Romano, venía para Cortés que había picado al vacío, pero tan vacío no estaba. Suelta afuera para Sala, Sala que devuelve y va Juan Manuel, va Olivares, lo cruza Quiroz, saque el arco, se rompen las manos los hinchas de Almirante. González, bocha larga para que corra Colazo y se viene Agustín a toda velocidad el número 9, cierra bien el defensor de Almirante, que ahí a Quiroz que le va a reprochar. Yo no, estoy viendo lo que hace Pereira, también todo bien, en el que entró. Aquí está Mendoza, Mendoza va, no puede, señores, hay lateral. Entonces ahí, bocha, encuentra. Otra vez Figal, viene Figal, va saliendo con la pelota, jugador Quiroz. Pelota atrás, le queda Melio, va Cardoso, va Cardoso, va Cardoso, centro de Cardoso, Quiroz al córner, tiro de esquina para Chicago. Tampoco ha sido una figura excluyente, ni mucho menos. Apenas con un 6, ¿no? Claro. Como catalogar, si trabajara en un medio gráfico, ¿no? Sí, sí, exacto. Otra vez Boca, señores, delgado, viva, la metieron para Langone. Va a escuchar ahora el pico. Roja y el centro, y un desvío, Chávez. Chávez. Chávez, y le marcó córner, yo quiero ver cuando la va. Atención, ataca Chicago, le quedó a Maggi, centro para Castro, devuelve, saca Quiroz. Era buena la intención de Maggi. Apertura de Shangali, atención que viene el centro, no viene el centro. La pelota fue hacia adelante de Ayunta, la marca, y el tiro de esquina, que será para ese cuarto. Sí, el 17 de abril se va a jugar ese partido. Reescaldani, saca Quiroz, ahí lateral. Afuera, corre, llega Moreno para el centro. Buena marca de Quiroz, será tiro de esquina. Jueves arranca la octava, con Talleres en escalada, frente a San Martín de San Juan. Cordillo, rebotaba la pelota en Quiroz. Gabi. La tiene Martínez, pelotazo de Martínez, lo busca Balbuena. Buen pelotazo para Balbuena, el que se cruza marcando de cabeza es Quiroz. El rechazo, deriva, en Palacio, que jugó para Ferreira. Mirá todos los controles que tuvo que hacer Ferreira, ¿no? Para parar la pelota. Y la rey, así lo cuenta Mariana Lamas, de gran trabajo, bajo la lluvia, Quiroz. El día soleado también, pero toca Chávez al medio, balón de Virchia adelante, la dejaba Gordillo, buscaba Rojas, marca con todo Quiroz. ¿Cuántos goles a ver nos vamos a tener? Parece Almaganda, la pelota le va a quedar a Albertengo, ahora cortito para Vidal. La devuelve. En el fondo, Quiroz. La van soltando hacia la derecha para que corra toda, marca Antonio y cierra ahora Quiroz. Una de las fichas. Va jugando la pelota de Díaz, le entrega hacia la banda derecha para que vaya a buscar Castro, Castro que iba al ataque, sacaba esa pelota como podía, cubriendo esa zona el jugador Leandro Quiroz. Balón, solo gritos en el banco del mirante, Villarreal, pasa Nábrea, saca al centro, primer palo, el despeje finalmente de Quiroz, ahora ataca al equipo de Chávez. Atención, que ataca Castel, se viene Colón, la mete Castel, otro cambio de frente, muy bien, habilitando con el pecho, Quiroz, su sorquero Martín. Para Carrasco, el centro de Carrasco, venía Chávez, el despeje con lo justo, el fondo al mirante. Portillo con la pelota, viene Portillo hasta el fondo para echar el centro, el centro de Portillo la devuelve, de cabeza Quiroz, no sale todavía la pelota. El fin del terreno, centro de Pugneta, segundo palo para Dorre, el de cabeza Orlando, despejó de cabeza Quiroz, y se vino el magro, y acá tenía mucha paciencia para este saque de arco. Vindela y el centro para Spetale, ganaba con golpe de cabeza Quiroz, posteriormente la sacaba. Con esa noticia, muy bien, viene buscando con el centro Fenoglio, la pelota que va al área para Galván, a ver si nos despertamos un poquito, la saca Quiroz. Levanta los brazos, Cueva, centro al primer palo, la saliendo, abre el día o no. A ver con Bustos, allí está Bustos, mete el centro, termina rechazando Quiroz. Nuevamente con la pelota, gimnasia Mendoza, Puch y el centro, que despeja con golpe de cabeza Quiroz. Gómez está bien, la va sacando de Tomás, oa, divin con el topo. Ahora, se tira el 5, se viene Narese, la pide Rojas, Quiroz, Sensi, atrás. Sachesi se está preparando. Bueno, aquí está con la pelota Quiroz, mirá dónde viene, Aquilino, falta desde atrás, una falta infantil de Aquilino. Rodríguez, Quiroz, el pase no fue bueno para el mono Martínez, que igualmente resuelve, y devuelve sobre la posición de Quiroz, y otra vez para Martínez. Glecias, Quiroz, zordazo de Quiroz, va Iváñez, llegó un al hacia afuera. La victoria por 2 a 1, y el último gol que convirtió, con el Morelia de México, el once de... A Marfil, a Marfil que la cruza, le tira un pelotazo, a Trinidad, después... Sale Quiroz, la pide Ochoa, la pincharon para Ochoa, aquí está Ochoa. Nino cediendo para Quiroz. La salida, el muchacho de San José del Rincón, el envío largo, buscando el pecho de... La salida, la salida, la salida, la salida, la salida. ¡Gracias por ver el video!